El modelo G20 es un proyecto que impulsamos desde el Ministerio de Educación de la Nación en conjunto con la Presidencia Argentina del G20 y el Instituto Nacional de Juventud facilitado a través de la ONG MINU. Lo que se hizo fue trabajar a lo largo de un mes con los chicos en la preparación para que ellos simulen que son los líderes, como la cumbre de líderes del G20, que son los ministros de Finanzas y los Sherpas. Durante todo el día van a estar debatiendo sobre el futuro del trabajo y el rol de la educación, lo que fue el efecto de las tecnologías en sus vidas y cómo poder hacer un futuro más inclusivo. Así que vamos a tener sus recomendaciones sobre qué piensan ellos a través de su negociación sobre la temática. Bueno, esto se está haciendo hoy aquí en La Normal. ¿Cómo es el trabajo? ¿Se están haciendo en otras provincias, en otras localidades, en otras escuelas? Sí, a lo largo de este año con la presidencia argentina del G20 se van a hacer 10 modelos que van a ser los casos testigos. Solamente 10 modelos a lo largo del país, así que para nosotros es un honor estar en posadas, en La Normal Mixta en este momento, desarrollándolo, con la idea de que sean casos testigos y que se puedan replicar en todas aquellas instituciones que tengan el interés de hacerlo. Va a haber la posibilidad de descargarlo y hacerlo de manera autoadministrable por las demás instituciones. Así que ojalá que hoy sea un éxito el modelo para que se pueda replicar, impulsar y motiven a las demás instituciones a realizarlo. Bueno, ¿cómo ves el interés de los chicos? ¿Cómo fue y cómo se está desarrollando ahora? Es hermoso, la verdad. Se puede ver incluso algunos vestidos con las vestimentas típicas de sus países. Ellos van a tener que negociar, están posicionados, armaron sus discursos, cada uno está leyendo la opinión de su país. Si sos aro y saudita, estás hablando la opinión de tal país en la temática del futuro del trabajo. En estos momentos están negociando cada uno para lograr el consenso, compartir sus ideas, negociar la visión de los países desarrollados, de los países emergentes, de los organismos internacionales y los efectos. Así que muy contentos. Hubo mucho apoyo desde el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia, desde la escuela, la normal mix aquí presentes. Los docentes están sumamente involucrados, así que felices. Bueno, ¿y para los chicos también todo un tema? Porque tienen que investigar y demás y encontrar una forma práctica y tal vez más linda para ellos para poder esplayar su conocimiento. Efectivamente. Creo que hay un montón de resultados que se busca con este modelo, pero hay dos fundamentales. Por un lado, la sensibilización de la agenda del G20, siendo que el futuro del trabajo es una de las prioridades actualmente de la presidencia y la creación del grupo de trabajo de educación por primera vez es en sí ya un objetivo, que puedan conocer la agenda de qué está haciendo la Argentina en el corriente año. Y por otro lado, como herramienta pedagógica, que ellos puedan adquirir las habilidades de negociación, de trabajo colaborativo, de todo lo que es la argumentación y la búsqueda de consensos. Todo esto para ellos van a ser habilidades, tanto para lo que es el trabajo del mañana como para el desarrollo de su vida, en su ciudadanía activa que van a tener. ¿Los alumnos cómo son seleccionados por los coordinadores? ¿Tienen que tener algún requisito, ser de algún curso en particular? Nosotros pedimos que sean de los últimos dos años de su desarrollo para impulsar en lo que es ya más la transición de la escuela hacia las universidades, hacia el trabajo. Pero sí puede replicarse desde otra estructura, otro grado en su sistema educativo, pero sí nosotros pedimos entre los dos últimos años que sea en escuela que tenga 102 alumnos, porque son 34 delegaciones divididas en tres personas por delegación, entonces son 102 chicos de la normal mixta participando en el día de hoy. Es realmente un orgullo para toda la comunidad educativa. De los cuatro niveles que tenemos en la escuela, es un orgullo que hayamos sido seleccionados entre infinidad de provincias y de escuelas en todo el país. Entonces es verdaderamente un orgullo y tenemos que hacer honor a esa selección que nos hicieron. ¿Cómo fue tomado esto por los chicos y los docentes que los prepararon, los ayudaron? Y los chicos al principio quedaron asustados, no entendían qué es lo que estaba pasando. Y bueno, después de dialogar con los profesores, de informarles de mucha charla, y bueno, tenemos que esperar el resultado de la conclusión esta tarde. Espero que sea la mejor posible y que podamos lucirnos como una escuela centenaria de la provincia. ¿Cómo fueron seleccionados los representantes de cada país? ¿Eso fue en conjunto con ellos? ¿Fueron los docentes? ¿Cómo fue? Y se sorteó, los docentes sortearon con los chicos y el que le tocó, le tocó. No hubo mayores dificultades entre ellos en decir, bueno, no me gusta tal país, no quiero. No, aceptaron la propuesta y aceptaron la propuesta. ¿Se dieron incentivados, motivados a investigar, a estudiar? Sí, por eso digo, vamos a ver hoy el resultado. Trabajaron mucho, tanto los profesores que se engancharon en el proyecto, en la sugerencia que les hice en un momento determinado, nos hubiera gustado trabajar con mayor tiempo, pero bueno, los chicos hicieron el sacrificio y estuvieron, como se dice, al pie del cañón, a la altura, para representar lo mejor posible a la escuela, a la provincia y al país.